Habla de... Usted sabe que yo he estado enemistado con él muchos años, pero nunca dejé de decir que fue un ejemplo y que fue realmente un hombre que cambió un deporte. Yo no tengo duda... Campeones hemos visto muchos, ¿no? Se ven hoy en día. No, pero no hace mucho calor, no hay humedad. Ah, se hace. Debe estar haciendo 26 grados, 27. Sí, señor. 6, 4, 7, 5 para Guillermo Vilas. Nos vamos, Gustavo, mañana a las 3 de la tarde.